¿Qué es el Frente Esperanza? ¿Qué es el Frente Esperanza? Básicamente de personas que luego de haber batallado juntos, de repente te salen y te dicen, hay sumas que restan. Y bueno, el Frente Esperanza, sí, en realidad yo quiero dar por cerrado ese capítulo. No hay que quedarse congelado y sin embargo la vida da vueltas, ¿no? La vida da vueltas más rápido a veces de lo que uno se imagina. Pero el Frente Esperanza surge. Yo no soy ajeno al nacimiento del Frente Esperanza. ¿Por qué? Porque un grupo de compatriotas del Frente Independiente y Moralizador tomaron la iniciativa de ir a la OMP a comprar el kit para el fin. O sea, son ex fin. Hay, 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 hay parlamentarios de los Antidependientes y Moralizadores. No, somos una misma gente. Y, bueno, y hay nuevos, efectivamente. Y entonces, ¿qué pasó en la OMP? Cuando fueron a comprar el kit y le dijeron lo que es un absurdo. En este proceso ha habido absurdos desde un principio. Le dijeron, ustedes no pueden pedir solamente un nombre. Se iban con la negativa de Indecopy y de Registro Público, que el nombre no existía. Muy bien, denle el kit. No, tienen que pedir tres nombres. Y mientras fueron a sacar y volvieron en dos días, curiosamente, después de 11 años, alguien apareció. Sí, con los tres nombres, sí, con las tres constancias, le dieron. Y ese alguien tenía la misión de impedir que tengamos nuestro nombre. No pudieron con la escoba, porque la escoba está aquí presente, es la escoba de la esperanza. Yo pedí cuando acepté la candidatura, como condición de que sea un frente, el frente esperanza, para hacer una convocatoria amplia. Nuestros oyentes también participan en este panel. Escribe, por favor. Aló, muy buenos días. Buenos días, con Radio Santa Rosa. Con Radio Santa Rosa, lo escuchamos. Gracias, es un honor conversar con usted en la prevista, con José María. Y un saludo inmenso al invitado que usted tiene al lado, ¿no? Un hombre referente en lo que es la política nacional. Así es. ¿Algo que preguntarle? Sí. Que no se retire, ¿no? Si es que él ya guardó un silencio, ¿no? Es vulgar, porque no se lo ha visto, no se lo ha escuchado, pero acá está, el pueblo lo recoge nuevamente con los brazos abiertos y continúe. Gane o no gane las elecciones, necesitamos al señor Oliveira, porque él sabe mucho. Y también me sube llamado a la OPE y al jurado de las elecciones, es que él dice que todo este proceso electoral es candidato de la corrupción, o hay candidatos de la corrupción. Y nos queda a todo el pueblo. De repente no ir a votar y para no combatir este acto que definitivamente nos daría a quedar mal a todo el pueblo peruano. Bueno, gracias a la señora Rosa María. Gracias, gracias, bueno, este es un fan. Está muy bien. No, pero está diciendo una gran verdad, Rosa María, que es que nosotros hemos surgido del Frente Esperanza para que el pueblo no tenga que votar por el mal menor, para que no se repita la historia de los últimos procesos electorales, que ya vemos los resultados desastrosos que tienen en este gobierno. Y como una opción positiva, que signifique una convocatoria amplia, no sectaria, por eso es un frente, y que efectivamente convoque a todos los peruanos sin militancia partidaria, y en su momento, inclusive con militancia partidaria, yo convocaré desde el gobierno, siempre que sean honrados y capaces. Es definitiva su palabra de que no se va a retirar de esta contienda. Dale que te pego, pero... No, es que queremos... Pero le pongo, pero digamos, pragmáticamente, usted sabe que la política es... Pero mira, pragmáticamente acabas de escuchar al oyente que acaba de llamar, se acaba de enterar de la candidatura. Yo por donde camino, muchos, muchísimos peruanos no saben de mi candidatura. ¿Por qué? Porque no he tenido la suficiente prensa, ni tampoco tengo para pagar avisos publicitarios, propaganda. Nuestra campaña es la más misia que hay, y no aceptamos... No aceptamos dinero sucio o sospechoso, perder la baja electoral, perder la oportunidad de una inscripción. Mira, nosotros hemos instrujido para ser la voz de los sin voz, para representar ese sentimiento de millones de indignados que quieren un cambio, un cambio real, un cambio profundo, que acabe con la corrupción, que rescatemos valores, que echemos a andar la economía, que vuelva a ser una economía competitiva y no una economía de la corrupción, como ha devenido en este gobierno y en los pasados, que pueda dar oportunidades a los peruanos, a los jóvenes, a todos, que reivindique a los olvidados y a los postergados, a los maltratados, a los perseguidos. Pero déjame, pues, ponerlo en los términos más prácticos. Si ese es el fin y es un fin noble, ¿no es cierto?, pasado el domingo, digamos, pasado el debate, que todos esperamos ver con ansias, la verdad, los debates presidenciales de primera vuelta suelen ser muy aburridos, este va a estar buenísimo, ¿no? Entonces, y eso le va a dar una gran exposición. Además, ahí tienen que sentarse y ver, ¿no?, con su gente, decir, bueno, ¿cuánto trabajo les ha costado a ustedes durante dos o tres años sacar la firma? Mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Por qué le quieren negar al amigo oyente, por ejemplo, marcar la escoba? Le pongo el caso de judicismo, le pongo el caso de otros movimientos. Pero, Rosemaría, Ismael, yo no entiendo qué sentido tiene esta campaña insistente de decir... De que no queremos que muera, queremos que resucite, estamos en paz. Estamos, estamos muy vivos, estamos inspirados y reafirmados en los principios democráticos y tenemos propuestas. No, yo soy un ministro, sí, ha sido usted el ministro. ¿No ha sido ministro? No, no, he sido secretario general de la Fiscalía de la Nación, sé combatir el crimen, sé combatir el crimen, ¿ah? Y lo voy a combatir y devolveré la seguridad al Perú en seis meses, en seis meses. ¿Diputado combativo, ah? Sí, sí, sí. He sido legislador, he sido fiscalizador, he sido parte de un gobierno y conozco cómo se gobierna, cómo se mal gobierna y cómo se gobierna bien. Sí, y he aprendido de la acción de gobierno. Sí, vamos a ver, otro fan, a ver, aló. No, vamos. Aló. Aló, buenos días. Sí, señor, lo escuchamos. Lo escuchamos acá desde Radio... Sí, buenos días, Rosa María, y buenos días a la señora Oliveira. Quería hacerle una pregunta al señor Oliveira. ¿Cuál es su posición con respecto al Estado laico y al matrimonio gay y al... Muy bien, muy buena pregunta. Usted sabe que esta es una radio católica, nuestra audiencia católica, y le interesa a usted. Pues sí, mi posición es muy clara. Yo no estoy con el matrimonio gay. No, en contra. Así defiendo a la familia, y es uno de los valores que hay que rescatar y proteger. Aborto. Y estoy con la vida. Yo defiendo la vida, estoy contra el aborto y cómo se va extendiendo, abriendo ventanas para que el aborto se generalice, como prácticamente se ha generalizado en España. Porque un día dices que es aborto por violación, mañana será por razones económicas, y luego terminarán como en España, en donde se ha llegado al extremo de decir que hasta menores de edad, sin avisar a sus padres, pueden abortar y con el apoyo del Estado. Y en realidad hay que defender la vida, la vida del concebido, desde que está allí. Como hay que defender a ese niño que está por nacer nutriéndolo, nutriendo a la madre para que venga al mundo en igualdad de condiciones. Porque desde allí vamos a invertir en nuestro programa de educación, que va a poner a todos, a los niños y a los jóvenes en igualdad de condiciones, para que el que menos tiene con el que más tiene, lleguen al momento de enfrentar la vida en un mundo competitivo en igualdad de condiciones. Pero sobre el tema de matrimonio homosexual, está clarísimo que no, pero sobre derechos patrimoniales para personas del mismo sexo. Bueno, eso es otra cosa. ¿Estaría de acuerdo? Eso es un tema. Aparte, yo quiero decir que no hay por qué hacerle un cargamontón al monseñor Javier del Río, al sobispo de Arequipa, porque ha dicho lo que piensa y lo que cree es un deber, como pastor de la iglesia, como representante de un pensamiento. Pero si hubiera dicho no voten por Popio Oliveira, a usted lo hubiera molestado, ¿no? No, 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 yo creo que hasta podría decir que voten por Popio Oliveira. Porque es un pecador. No, yo soy un pecador. Yo no presumo de ser un ejemplo, pero te voy a decir algo. Cuando vivía Monseñor Vargas Alzamora, nuestro querido arzobispo de Lima, él me pidió un día, me invitó a una cena totalmente misteriosa, o sea, un día recibo la llamada de Augusto Vargas Alzamora, Fernando, quiero invitarte a una cena en mi casa el viernes. Yo me iba ahí a un evento de derechos humanos. Pero dije, Dios, esto nunca me ha pasado. Allí estaré. Cancelé la cita, ¿no? Y espera, llego a la cita, había una serie de autos ahí, ¿eh? Y yo digo, ¿quién está aquí? ¿Cómo era tanto auto de seguridad? Torreslara, ¿ah? Que iba a ser elegido, acababa de ser elegido presidente del Congreso, con el cual yo tenía una fuerte confrontación desde el tema de la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y entonces entro y me encuentro a Torreslara, efectivamente, ahí. Dije, Dios mío, acá me han hecho una emboscada para que terminemos dándonos besitos con Torreslara. Y había un moreno, ¿ah? Que era Waldir Sáenz, ¿no? Y había otro, pues, este, crema, ¿no? Y creo que era Álvaro Barco, ¿no? O Chemo Álvaro, creo que era Barco. Esto era todo esto. ¿Y cuál era la propuesta? Que yo tuviera que abrazarme con Torreslara para pedir aportes para el hogar de Cristo. Entonces yo le dije a Monseñor Augusto Vargas Salsamonis que hiciéramos un spot. Él me dijo a que hagáramos un spot. Y yo le dije, Monseñor Augusto, yo soy un pecador. Quiero que sepa, yo no puedo ser imagen de una compañía. Yo me reconozco. Tampoco es que tengo unos pecados atroces, ¿sabes? Soy un cristiano, un católico normalito, ¿no? Pero del sexto pensamiento debe haber pecado. ¿Cómo, cómo? El sexto pensamiento debe haber pecado. El pensamiento sin puros debe haber pecado. Eso es todo pecado. Bueno, bueno, soy, bueno. Normal, yo no... Normal, normal. ¿No te siguen llamando? ¿Quién me hace más preguntas? Nada de depravaciones, no. No, 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 pensamiento, pensamiento sin puros. Tenemos comunicación telefónica, hola. Buenos días. ¿De dónde nos llama? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿cómo está usted? ¿Lo escuchamos? Sí. Adelante, por favor. Sí, está habilitado. Estamos en Radio Santa Rosa, señor. Escuchamos su pregunta. Bien. En primer lugar, señora María, un reconocimiento a su línea profesional. En cierta manera, nos hace notar que usted es una reserva en asunto de comunicación. Y aparte, un reconocimiento a Santo Domingo, acá en la región Ancash. Ah. ¿Santo Domingo? Sí. Claro, Santo Domingo, que es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, oyente de Radio Santo Domingo, que nos está llamando desde Chimbote. Y cuéntenos, ¿tiene alguna pregunta para nuestro invitado? Bien. Este, como es enlazado, a veces se cruza, ¿no? Pero acá quisiéramos hacer una aclaración puntual. El interés común de buscar el bienestar de nuestra patria, nace un sentimiento desde la zona andina de Guaraje. Y estamos vigilando. El invento de la manipulación de las encuestas, honestamente, es verdad. Ese es bien clarito y inventado en el tiempo de la dictadura fujimonista. Y eso ha confundido a la población. No, pero sí, le ahora inclusive, ¿no? No hace, no hace, todavía no hace una determinación de su decisión. Y en resumen, he podido considerar que a las finales, a mí me parece conveniente, si fuera posible un golpe de Estado a estas acciones. No, señor, por favor. No, señor. Yo no lo pienso. Que también, ¿no? Ha tenido evidencia de punta social en su tiempo y ahora reaparece. No creo que podemos minimizarlo porque, inclusive, me parece inspirante. Cuando él ya tiene en cuenta al creador del cielo y de la tierra como su aval, su respaldo. Y puedo yo corroborar a esto porque la determinación de los cargos públicos es de carácter divino. Ese está bien dado. Y hoy más que nada tenemos que darle un buen concepto a la política. Entendiendo a la política como el arte de gobernar, buscando el bienestar común, yo creo que en esa dimensión el mejor y el principal político es Dios. Quien está interesado en el bienestar de todos nosotros. Si hay hombres que con el aval divino pretenden gobernar el destino de nuestra patria, bienvenidos, imagínense, ¿no? Porque lo van a hacer con el corazón divino, con la mente divina. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, pues tenemos que ir cortando la llamada. Fíjense, yo más bien creo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero sí, efectivamente, somos un pueblo inmensamente católico y el tema todo nos preocupa. Queremos, gobernantes, que efectivamente sean personas probas. No les voy a decir que sean personas, pues, ya, practicantes, pero por lo menos probas, ¿no? Y que ciertos valores, como los diez mandamientos, no robar, no matar, etcétera, sean parte de su vida. Dios pone reyes y quita reyes. Sí, eso es una frase europea. La justicia engrandece a una nación. Y también, como dice Josías en el Evangelio, hay que hacer cambios radicales. Y eso es lo que necesita nuestra patria, desde rescatar valores, porque nuestros valores se han pervertido. Y robo los valores cristianos y los valores ancestrales. Nuestra mazúa, nuestra mayuya, nuestra maquella, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón. Ha sido sustituido por el roba, pero hace obra, miente, pero miente bonito. Por eso es que en estas épocas, donde hay un carnaval de propuestas y de promesas, no basta escuchar las mejores propuestas, sino hay que ver quién las dice, cuál es su trayectoria. Porque, en verdad, hay encantadores de serpientes, como, por ejemplo, el que será mi rival en el duelo planteado, como David contra Goliat. ¿Usted quiere que vaya? Mira, te voy a contar algo, que tendré que mantener reservas sobre la persona. Un altísimo dirigente del Partido Aprista, me lo encontré casualmente, en una cafetería en San Isidro, donde entré con un periodista que es testigo, a conversar sobre la situación actual. Y me dijo, estamos considerando en la más alta dirigencia aprista el retiro de la candidatura de Alan García. No. Y, algo más, porque además está en crisis, tiene una crisis emocional que ya se ha venido expresando en una serie de actitudes, que realmente, cómo es cuando uno la ve de fuera, ¿no? Sí, pues. Los maltratos, las reacciones, ¿no? Sí, no sé si se identificó. Qué árbol, así de loco, estoy ahí, yo. Bueno, en algún momento. Yo, yo. Por el poder. No, no es por el poder, es por el estrés, ¿no? Hay un estrés, pero en su caso es una crisis emocional que ha entrado en fase delusiva cuando se ha enterado del resultado del debate. Está en trompo, como se dice. Y ha soltado a sus perros de presa a llenarme de insultos, ¿no? Y nosotros, tranquilo, porque cuando vas con la verdad por delante, con la verdad, ni se ofende, ni se teme. Bueno, vamos a una pausa, porque nos deja acá una bomba atómica. Una cosita, por si acaso hay alguna duda. Estoy contra toda dictadura. Sí, por supuesto. Eso, de principio. Ni golpe de estado. Sea de izquierda o de derecha. Ni cambiar las fechas de elecciones. La democracia ante todo. Ante todo. Así es. Me parece muy bien. Pausa, por si acaso hay alguna duda. Tú entras en convulsiones. En convulsiones. No hay una de provincias. Está convulsionando. Pasa. No se muevan. Acá se les coba. Ya regresamos. No se muevan.